Y así, se espera que se mantenga la situación por lo menos hasta el próximo domingo. Van a ver ahora lo que hacen en el bioparc de Valencia para salvar la vida a una jirafa. Como su madre la rechaza, no hay más remedio que darle cinco biberones diarios. Nació el pasado Viernes Santo y para sus cuidadores se ha convertido en una auténtica lucha alimentar cada día a esta pequeña jirafa. Son grandes, son fuertes y tampoco la podemos sujetar con demasiada fuerza. Se pueden lastimar. Como si fuera un bebé tiene que tomar cinco biberones al día como este, que preparan con mimo en la cocina. Está tomando calostro, es calostro de vaca y mezclado con leche de vaca. La madre, bulería, esta jirafa de cinco años la rechazó al nacer. Desde entonces se encuentra en este cobijo junto a otra cría y una jirafa adulta para socializarla. Y aprenda sobre los comportamientos sociales de las jirafas, los movimientos, sonidos, olores... En el bioparc de Valencia cuentan con el grupo de jirafas más importantes de España de la especie baringo. En estado silvestre, en la naturaleza, pues están censadas en torno a 500, 700, es decir, están en grave peligro de extinción. Por este motivo se está realizando un gran esfuerzo para criar a esta pequeña jirafa que todavía no tiene nombre y que seguirá alimentándose con biberón durante los próximos 11 meses. Ya no pierdan detalle y dejen paso.